Más abierto, base en Pira, más abierto, base en Mustang Pira, más abierto, base en Mustang Pira, tres, tres, base en Mustang Cuarto, base, fuerza La ventana del coro, hay lucha, la ventana queda Pira, Pira, que por afuera quiere tomar la ventana, tercero, base en Mustang Ya, derecho, opuesto Cabeza, base, Pira, los palos, Pira, por afuera, para atrás, base en Mustang Cuarto, base, Chabame, quinto, base en Nairobi Sexto, base, fuerza, últimos 9 metros de carrera Para Pira, que no tiene que expresarse de ventaja Sobre Pira, tercero, espalda, base en Mustang Cuarto, más cerca, base, Chabame, quinto, base en Nairobi Sí, variante, van a recorrer los últimos 800 metros de carrera Siempre, con Pira, en la delantera Segundo, base, Pira Tercero, base en Mustang Que va a buscar la segunda ubicación Cuando va a regresar al último codo Siempre, Pira, señal del camino A su costado, base en Mustang Más atrás queda, Pira A la local de Mustang Está el puntero Pilini va a regresar a la recta final Con los últimos 400 metros Pilini por los palos Pilini a su costado Más atrás, base en Mustang Último, 350 metros de carrera ¿Qué significan las ventajas? Pilini a su costado, base en Pira Más atrás, base en Mustang Último, 200 metros de carrera A la lucha de la área entera Pilini por los palos A su costado, base en Pira Más abierto, Tigioni Último, 100 metros de carrera Si eres una ventaja Pilini, te va a hacer otro pecho, Tigioni Último metro para el disco Te va a imponer en 2 3 5 6 1 Eno